Ah, vale, por eso lo voy a invitar a cantar una canción conmigo esta noche. Para Carlitos TV que ha venido a visitarnos, siempre viene y sabe que el lunes es el día del cuarteto y ha venido a visitarnos por ese día, ¿no? Oye, siempre vengo, así que gracias por invitarme siempre y poder estar acá, un placer. Bueno, pero sabés que el lunes, el día del cuarteto, me lo dijiste recién, vos sos el más viejo que queda. Mona, después, no sé, voy a seguir veniendo a los bailes, pero vos no vas a estar más. Te voy a ver desde acá, allá arriba. No, que te vas a morir, boludo, la concha de tu hermano. Bueno, pero me lo dijiste así, en otras breves palabras me dijiste, Mona, ¿qué hacemos con el cuarteto cuando no esté vos? Y bueno, te voy a cantar desde el cielo, Carlitos, cuando haga goles. No, pero hay monas para rato, olvídate. No, no, no lo puedo dejar, no lo puedo dejar nunca. Yo te quiero mucho, amigo. Te quiero mucho. ¿Qué vamos a cantar? Nunca, mucho tema que ya está, ya la cantamos muchas veces. Lo cantamos en la cancha libre, hace como, como tenía 16 años cuando lo cantamos. O 15 años, ¿eh? Esa, ya. Yo soy usted, que se lleva por la mente cantando con el corazón. Yo soy usted, que se que cuenta las cosas que tiene en una canción. Yo soy usted, que se que vive luchando en la vida por usar como usted. Yo soy usted, que se que un día salió de abajo y quiso cantar. Y comprendió que arriba y abajo es lo que se va y que la mano te guía. Y que la mano te guía, que la vida hay que dar. Yo soy usted, que se que va por la costa cantando con el corazón. Yo soy usted, que se que va por la costa cantando con el corazón. Yo soy usted, que se que va por la costa cantando con el corazón. Yo soy usted, que se que cuenta las cosas que tiene en una canción. Yo soy usted, que se que vive luchando en la vida por usar como usted. Yo soy usted, y aunque medita con otros colores. Sufrimos dolores por la misma piel. Yo soy usted, que se que un día salió de de abajo y quiso jugar al fútbol. De de abajo, el hombre es igual. Yo soy usted, que la mano te guía, que la mano te guía, que la vida hay que dar. Yo soy usted, que se queja el cuerpo entero por una mujer. Por eso mi amigo, como usted, por eso mi amigo, como usted. Yo soy como usted, como usted, como usted, como usted. Un aplauso para Carlitos TV. Mierda, lo canto espectacular. No soy mejor que yo. La puta madre. Mirá, mirá, la chica te dice, te amo, te amo. Ahí está. Más fuerte, vamos. Te ves, te ves. Te vengo a ver los 13 años, ¿no? ¿Hace cuánto que vengo al sargento? Me presentaste... En la Plaza de la Música. En la Plaza de la Música me presentaste cuando tenía 13 años. Sí. ¿Y qué dijiste? ¿Te acordás lo que me dijiste o no? Sí. Me presentaste como a nueve de vos. Dije yo, estaba despidiéndose en ese día, se despedía Marcelo Milanesio del Vázquez, ¿no? Se despedía. Vos estabas allá en la tribuna, en el palco de izquierdo. Y dije yo, vos venís. Te llamé, ¿no? A mí, sí venís. Me habían dicho que vos eras el Apache, que yo no jugabas todavía en el... No jugabas en el... Todavía estabas en inferiores cuando vine. Entonces, ¿qué te dije? Miderón, este se llama, le dicen en el Apache, se llama Carlito Tevez. El año que viene, ¿qué te dije? El año que viene, ¿qué pasaba? Jugaba en primera y la rompía. Y la va a romper. Y dentro de cuatro años, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Jugaba en la selección. ¿Y qué pasó? Jugaba en la selección. O sea, acá... Soy un brujo, soy adivino. Es que vos tenés pinta de ganar un jugador. Le dije, el año que viene, este está jugando en primera. Miderón, Carlito Tevez, le dicen en el Apache. Y dentro de cuatro años, está jugando en la selección de Argentina. Todo el mundo... ¿Quién es este guapo? ¿Quién es este guapo? Es verdad, es verdad. Desde los 13 años que vengo, y la verdad que... La vez que me presenté antes, no era nadie. La verdad, no era nadie. Hoy llegué a hacer una carrera, para bien o para mal. Pero me acuerdo de cuando era un chico, venía a verte con la ilusión de poder conocerte. Y siempre te iba a... Voy a estar agradecido toda mi vida por el cariño que siempre me diste. Y a todos los cordobeses, por siempre el cariño que me dan. Un aplauso. Qué mejor, qué mejor, qué mejor, qué mejor. No, gracias. Yo siempre te respeté, siempre te quise, siempre te admiré. Cuando empezaste a jugar, ya pasaste a primera, ya es un clave. Un clave, son un clave, hermano. Gracias, amigo. Gracias, de verdad. Te quiero mucho, ¿eh? No te vas, ¿no? Andá con el zurdo. Con el zurdo y con tus amigos ahí. ¿Este quién es este? ¿Este es el guardaespaldas tuyo? ¿Este es mi guardaespaldas, sí? ¿Vos está con un guardaespaldas? No, mi asistente, ¿verdad? Está haciendo el zurdo, ¿eh? ¡El cariño! ¡El partido! ¡El partido! ¡El partido! Gracias.